Muy buenas gente, hoy estamos por aquí y bueno, os traigo un sorteo de Watch Dogs, os voy a dejar el enlace para el sorteo en la descripción, suscribiros si no lo estáis, darle like y disfrutad del trailer. Descubrí algo que no debí haber visto, así que vinieron a por mí y me quitaron un trozo de mi vida. Ahora yo iré a por ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.